Cuarto informe de gobierno, Miguel Barbosa Huerta, gobernador. Para reactivar la economía, apoyamos a micro, pequeñas y medianas empresas a través de diversos cursos de capacitación, lo que nos ha permitido la recuperación del empleo formal. Hemos tenido también mucho apoyo por parte del 100 para mejorar algunos productos. Yo soy orgullosa comercializadora de mezcal poblano y tengo ganas de Puebla. Un gobierno de la gente que engrandece a Puebla. Gracias.